Estas son las historias que nos gusta contar, las historias de familia que hacen que la vida sea diferente, el caso de doña Teresita, voy a dar los nombres todos completos Teresita, porque me encanta, Teresita del niño de Jesús, Mesa Correa que es emprendedora y la bisabuela de Daniel Escobar Correa que es nuestro chef y también jefe de manualidades de un sitio muy bonito que es un emprendimiento que ustedes comenzaron, ¿cierto? ¿Cómo comenzó esto, doña Teresita? Pues yo toda la vida pues soy de Jardín Antioquia, para hacer, yo sé, a mí siempre me encontraban cuando habían fiestas, primeras comuniones para que hiciera las tortas y los bizcochos para las fiestas. Porque te quedan muy buenos, querida. Me quedan muy buenos. ¿Quién te enseñó? Mi mamá, nos dio mucha idea y después una cuñada, una cuñada también me acabó de perfeccionar. ¿Y de qué son esos pastelitos? ¿Cómo? ¿De qué son? Pues yo, hay de varias cosas, de mucho, de frutas, de muchas cosas las hace uno. Ay, pero qué delicia. Que se llama, cuando eso decían que bizcocho de novia. Ajá, pero todavía, todavía. Bizcocho de novia. Sí, sí, sí. Ahora empezaron a hacer algo que ya se volvió una tradición familiar, que no es solamente cocina, sino que también es arte, son manualidades. ¿Cómo fue entonces este proceso de crear una empresa familiar? Porque esto ya es una empresa familiar. Vea, me siento muy orgullosa con mi bisnieto, porque él a toda hora, todo lo que yo hacía y hago, abuelita, cómo se hace, a ver. Muy curioso. Y es pendiente, muy juicioso. Entonces, yo le enseñé a él y él aprendió muy fácil. Tiene una inteligencia que ya hasta me da pena hacer delante de él las cosas, porque las hace todo muy bien hecho. Las está haciendo mejor que nadie, ¿es cierto? No, antes le habría les orgullo. ¿Cuántos nietos y cuántos bisnietos? ¿Cuántos hijos, nietos y bisnietos tenías? Vea, tengo hijos, los hijos fueron ocho. Ajá. Ocho hijos y bisnietos son quince. ¿Quince nietos o bisnietos? Sí, bisnietos, nietos. Y bisnietos, dos. ¿Qué en esos está? Daniel. Daniel y el, ¿cómo es? Los cuatro. No. Y los de mi niño Carlos. Ajá, los de Carlos Alberto Quepeca, uno se iba a echar a Urlán. Y los otros dos. Y los dos con tremendas familias, el menor matrimonio. Pero, nuevamente aquí Daniel está bien filoso, ¿cierto? ¿Cómo nace la idea de hacer un restaurante que sea incluyente? Donde la gente que pueda trabajar en él tenga capacidades diferentes. Bueno, les cuento. A ver. La idea fue, pensaban por mí. A ver, Daniel, contá. Yo bregando a funcionar en la cocina, no veía campo. Ajá. Porque tenía una discapacidad. Entonces, yo dije, no, yo monto mi propio restaurante y le doy trabajo a gente discapacitada. Ay, qué lindo. ¿Cuánta gente tienes trabajada? Para que más o menos la gente que venga al restaurante pueda disfrutar de su niño interior. Ay, qué lindo. A través de los chicos que tienen discapacidad. Daniel, ¿y siempre te ha gustado cocinar? Sí, señora. Una de la atención que me dejó, que tengo de mi abuelita. ¿Y las manualidades también? También, la herencia. O sea, pegado a la bisabuela todo el tiempo. Sí, yo creía que la veo haciendo algo, me voy para la casa a mirar. Ajá. Pero es porque te ha gustado. Claro. Y me llama la atención. ¿Cuánta gente tienes en este momento trabajando? En este momento tenemos 10 personas. ¿10? Desde el mensajero hasta el cajero son discapacitados. Qué tan bonito eso. Mire, son 10 familias de personas que tienen, a mí no me gusta la palabra discapacitados, yo creo que tienen capacidades diferentes. Se llama neurodivergente. Neurodivergente, me gusta mucho más esa palabra. Vamos a empezar con esto porque yo ya les estoy haciendo caritas. Cuéntenos usted qué receta nuestra. Bueno, aquí tenemos una receta internacional con una receta colombiana. Ah, no, 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 a ver, ¿qué nos vas a hacer, Daniel? Bueno, los waffles, tenemos aquí unos waffles que son hechos 100% de salmón. ¿Waffles de salmón? ¿Y eso cómo se hace? Nosotros ponemos el salmón en una pica y todo, lo trituramos. Ajá. Y le añadimos en la sala al gusto de la preferencia del cliente. Y le echamos dos huevos para que amarre la masa y se meten a la wafflera. ¿Le pones harina o no le pones harina? No, nada de harina. A ver, muestra cómo queda para que todos los televidentes vean esa hermosura. Y además los dos así calienticos. Pero esa es una de las recetas que usted tenía, Teresita, o esa ya la hizo Daniel directamente. Sí, directamente él la hizo. ¿A ti te quedan bien las recetas? Sí. En ese suroeste antioqueño me imagino esos postrecitos, calaiguitos, todas esas cosas. A mí siempre fue así cuando fiestas y cosas allá en el jardín me conseguían para hacerle los bizcochos. Ay, qué delicia. Detrás de una persona con capacidad, con divergencia, neurodivergencia, existe una familia muy capaz y llena de amor. Que apoya a ese muchacho o a esa muchacha y que está dispuesto. Somos muy unidos todos, todos muy unidos, toda la familia. Qué tan bonito. Bueno, yo voy, pues permiso, pero me voy a hacer al lado de la comida. Es que eso huele muy bueno. Y entonces esto solamente tiene salmón, sal, huevito. Y huevos. ¿Y ya? Y tenemos una salsa aquí de encocao. Pero mire cómo queda de encocao. A ver, contámosle. Por eso les digo que es una cocina fusión. Ajá. Porque el encocao es del Pacífico. Ajá. Y el salmón es del Medio Oriente. Claro, es de Noruega. Bueno, máximo Chile por ahí. Entonces yo... ¿Y cómo hiciste el encocao? Lo funciona con crema de leche, crema de coco, leche de coco y agua de coco. Cebolla y pimentón. Eso te iba a decir, el colorcito te lo da el pimentón. Y la cebollita. Y entonces, ¿cómo se come eso? A ver, mi estrella. Se junta. Y no es que eso se ve tan delicia. Qué delicia. Waffle de salmón encocao. Ahí en pantalla están apareciendo los ingredientes para que ustedes los hagan. Pero como nos está diciendo el mismo Daniel, eso está hasta lo más fácil de preparar. Pero yo creo que nada va a saber... ¿Qué pasa? Iguala como no lo haga Daniel, obviamente. Daniela, entonces, ¿cómo repartís vos las actividades en el restaurante? Porque si yo soy cocinero y a la vez hago las manualidades, ¿cómo hacen? Tenemos una minuña. ¿Ah? Una minuña. ¿Sí? Tenemos. Es ser muy organizado con el tiempo y con todo. Con todo. Con todo es muy organizado. Para todos tiene una organización. ¿Y qué más manualidades hace? Casi siempre, ¿cuáles son los materiales que usan? Tenemos la palma y... ¿Esto es palma? Tenemos uno que se consigue en el Guamotolima. Ajá. Para hacer esas billeteras. Mira qué hermosura. Que la hace en cuatro horas además. Y todo eso es tejido y hecho a mano. Tenemos arestas y collares. Ajá. Miren esta belleza también. No, termina de mostrar esa tata y mostrase esta cartera. Y es que los detalles... Esta es una técnica que se llama ¿cómo? ¿Cómo es que se llama esta técnica? ¿Esto cómo es que se llama? Ahí se hace crochet y macramé. ¿Esto es cómo se llama? ¿Tripa de pollo? ¿Esto se llama así? ¿Fresontera? No, es que se llama... Esa es la que se llama trapillo. ¡Qué belleza! Que es por lo que hacen... Pues... ...y el buen gusto de las arroyas. O sea... Pero el restaurante de ustedes es acá en Medellín. ¿No es en el jardín? ¿O dónde es? No. El restaurante lo tenemos en Cali. Pero próximamente lo vamos a abrir aquí en Antioquia. ¿Y cómo los encuentran ustedes en Instagram? Se llama Magia Sabores del Litoral. Magia Sabores del Litoral. Y así aparece... Punto 11 y Punto 12. Magia Sabores del Litoral, Punto 11 y Punto 12. ¿Los dos son el mismo? Son el mismo. Uno para la artesanía y uno para... Ah, ¿cuál es el de la comida? El de... El Punto 11. Punto 12. Punto 12. Y el Punto 11 para las artesanías. Pues mejor dicho, yo creo que esta receta ya está lista para ser probada. Y yo creo que ustedes quedaron tan enamoradas con la historia de Doña Teresita y Daniel, su bisnieto, como nosotros. Una de esas historias de resiliencia, de amor, de capacidad, de echada para adelante. De tantas historias que nos cuentan los antioqueños de por sí, que por su propia raza somos así, ¿verdad? Sí, es que el antioqueño nunca pierdo. Nunca la veas, ¿no? Y nunca va a ver para atrás, sino para adelante. Siempre para adelante. No, pero la puedo llevar. Yo enamorada. ¿Usted lo quiere? Ah, es que yo se la regalé. Yo me la llevo. Yo me la llevo. Yo voy a tomar la foto aquí al aire para que después no digan que yo solamente vengo a comer. Y a ustedes dos, de verdad, Daniel y Teresita, gracias, gracias, gracias por venir a hacernos esta tarde tan bonita. Con mucho amor y Dios les pague a ustedes por invitar. Para nosotros es un placer que ustedes estén acá compartiendo su arte. Vamos a separarnos un momentico. Lo que quiere decir, vamos a probar esta deliciosa receta fuera de cámara. Por eso le estaba tomando la foto rápido. Claro. Gracias.